El instructor calificado José Pinto, quien lidera la empresa Azimut Moto Travel and Training, impartió un curso off-road a un grupo de entusiastas pilotos que están dispuestos a mejorar su nivel de manejo en terracería. El punto de reunión fue en la gasolinera Puma Italiano el pasado sábado 25 de marzo a las 7 de la mañana, para luego salir rumbo a la hacienda Shekuyu, en donde se impartiría el curso off-road. Iniciaron la actividad con un delicioso desayuno, en donde hablaron sobre las expectativas del curso y qué experiencia tienen en el manejo. Al terminar de desayunar, el instructor José Pinto les indicó que era necesario remover los accesorios a sus motocicletas antes de iniciar con la enseñanza. Es por eso que les quitaron las cajas y retrovisores a sus motos, para luego regresar al salón en donde se les impartió una breve reseña de lo que estarían aprendiendo. Uno de los puntos más importantes fue el uso de los implementos de seguridad, así como la modificación del grado de elevación del timón para poder manejarse en terracería. Luego se les enseñó la posición correcta de manejo. Al levantar la motocicleta sin que se lastime el piloto. Y les demostró que la motocicleta mantiene su propio equilibrio por unos segundos. Así que es de saberlo manejar y aprovechar, por lo que hicieron ejercicios manejando solamente parados con una pierna y otra ronda con una mano. Todo esto haciendo ejercicios de zigzag. Al finalizar con esta etapa del curso, se dirigieron a un área especial, en donde se les enseñó a dominar la motocicleta en las curvas, subir y bajar veredas, así como el frenado correcto en todos los escenarios a los que puedan enfrentarse. También disfrutaron de un delicioso almuerzo. Todos los asistentes quedaron satisfechos y a la vez agotados del curso, que sin duda alguna mejoró su nivel de manejo en terracería. La actividad finalizó a las 4 de la tarde y emprendieron el regreso a sus hogares disfrutando de una bella ruta. Buenos días o buenas tardes, mi nombre es Estuardo Viguria y estoy aquí en el curso de manejo off-road. De apreciar lo que son capaces estas motos, es diferente la técnica que la técnica que se usa para manejar en carretera o calle. Entonces tuvimos que ver todos los contrabalances y también aprender mucho de técnicas de emergencia, también, ¿verdad? Frenado de emergencia. Estuardo Viguria y vivo la pasión por las motos. Hola amigos de Pasión por las motos, mi nombre es José Andrés Pinto y hoy nos encontramos en Finca Shehuyú, haciendo el curso de manejo de tierra, practicando balances, contrabalances, maniobrar mejor su moto y dominarla. Porque lo importante no es solo andar en ella, sino también poderla dominar. Soy José Andrés Pinto y vivo la pasión por las motos. ¡Gracias!